Atención Venezuela, noticia de última hora. Delcy Rodríguez dijo que estaban dispuestos a vender monómeros. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, aseguró este martes 18 de abril que la propia vicepresidente del chavismo, Delcy Rodríguez, confirmó que el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a vender la empresa monómeros, una petroquímica filial de la estatal venezolana petroquímica de Venezuela. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que estaban dispuestos a vender monómeros, se aseguró el embajador durante una entrevista a la radio. Benedetti agregó que si Colombia adquiriera la empresa monómeros, ETA se recuperaría. Estoy seguro de que sería más rentable que la misma Ecopetrol consideró. Esto era lo que le tenía por el momento. Dios le bendiga mucho. Así que no olviden suscribirse, darle like y comentar nuestro video. Gracias.